Todos los jugadores, todos los deportistas, todos en general los deportistas son gente delicada, todos quieren tener ciertas cosas, ciertas prestaciones y todo. Siempre me gustó el fútbol, pero a medias, nada más que ahora sí lo tengo muy, muy adentro. Pues mira, retos hay muchos, pero lo más importante es seguir construyendo esta base institucional donde hay estabilidad financiera, donde hay estabilidad de parte del cuerpo técnico, donde hay estabilidad de la creación y fortalecimiento de las fuerzas básicas y que realmente el club se vaya siendo un club sólido como muchos clubes que, insisto, a todos. La unión en el vestidor, me parece que una gran integración en el vestidor, a pesar de todos los pesares, de muchas cosas que se dijeron. Y bueno, pues un equipo sólido, un equipo que tiene muchos sueños para adelante y que seguiremos trabajando para conseguir. ¡Gracias!